Buenos días. ¿Qué tal, señor? Miren, nomás nos queda este chamaco. ¿Qué le parece? No puedo creerlo. Eres exactamente como siempre imaginé a mi hijo. Ven, te daré un hogar. Bienvenido a la fam... ¡No mames! ¡Eso es un ratón! ¡No chingues! ¡Lo quiero! ¡Quiero ese ratón! ¡Démelo ya! ¡Vete a la verga! ¡Está imbonito!